¿Sabes los intereses de tus clientes? Pues tienes que preguntar con inteligencia. Esto lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 973. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya estamos un miércoles más, miércoles 15 de junio del 2022. Ya saben que hablamos los 10 miércoles de oportunidades de negocio B2B. Y dentro de ella es, pues, cómo podemos identificar cuáles son esos intereses. Atención, cuáles son esos intereses que tienen nuestros interlocutores al frente de una mesa de negociación. Si estamos en ambientes B2B, es imprescindible saber identificarlos, aunque no necesariamente es fácil. Vamos a verlo de manera rápida, pero claro, no sin antes. Siempre invitarles a que si tú realmente deseas capturar prospectos calificados de manera constante, predecible e incluso escalable en el tiempo, lo puedes implementar sistematizando una serie de procesos y esquemas y estrategias. Esto lo vemos y es lo que acompañamos a todos los profesionales que se decidan, empresas también, claro que sí, en nuestras mentorías Leads for Sales. Así que echarle un vistazo y presentar su candidatura y luego, pues, a través de una reunión podremos validar si efectivamente esta formación empresarial es para tu empresa o para ti. Bueno, vamos a volver a la materia. Y es que indagar de manera precisa con ese interlocutor que está en esa negociación para conocer esos intereses puede ser un reto realmente desafiante, porque no todas las personas te van a decir cuáles son sus intereses detrás, ¿no? Puedes conocer un poco el dolor, puedes conocer las necesidades, pero no necesariamente los intereses. Y para esto es una de las cosas que marca la diferencia en tener el éxito en las ventas y en las negociaciones. Por eso hacer preguntas realmente que es un arte, es fundamental para averiguar las necesidades reales que tiene tu potencial cliente. Y también es una herramienta perfecta para reconducir la conversación y tomar el control dentro de una reunión, mantener tu marco de negociación, esto es imprescindible. Pero saber hacer estas preguntas para indagar, para recopilar información y hablando de información, sí que es importante también haber hecho las tareas antes, ¿no? Hacer esa preparación previa, esa investigación, digamos, incluso hasta un estudio, aunque sea mínimo express del negocio para entender cómo está la empresa, cuáles son sus objetivos, cuál es el sector, cuál es su modelo de negocio, ¿no es cierto?, cuáles son sus competidores, sus clientes, en fin. Esto es súper importante que nosotros hagamos las tareas antes para que nosotros podamos, digamos, tener una mejor información y que se complemente con esa primera reunión de negociación para poder entender, obviamente, como decía, los dolores, las necesidades, que puede ser más fácil. Pero al final del día, entender esos intereses de tus clientes desde el reto, porque estos no son tan fáciles de conseguir, o al menos en la primera reunión. Porque cuando nosotros conocemos los intereses, también podemos entender la postura que tiene ese interlocutor. Y es que no se contesta cuando no conocemos los intereses, no sabemos por qué lo quiere. Bueno, si quiero esta formación, o quiero este producto, quiero este servicio, quiero este sistema. Bueno, sabemos que por qué lo quiere, pero ¿para qué lo quiere? ¿Qué quiere conseguir con ello? En realidad, estas preguntas van mucho más al fondo. Y es que les voy a dejar en las notas del programa otro episodio en el que hablábamos sobre las similitudes de los negocios con una capa de cebolla, las diferentes capas de dolor donde te vas adentrando más y conoces con más precisión en este caso cuáles son los intereses de las diferentes o los diferentes profesionales que estás o que tienes al frente tuyo. Por esto es importante tener claro el objetivo de esa reunión, ¿no es cierto? De buscar siempre que se mantenga una conversación fluida, haciendo preguntas, como decía, inteligentes y dejando de hacer un interrogatorio, ¿no? Y hacer interrogatorios como la CIA, ¿no es cierto? Que ahí te estás sentado preguntándote y también evitar estar solo hablando como un mero orador. Así que espero que es importante ya de que nosotros, si bien es cierto, nosotros no damos esto en las formaciones nuestras, pero sí que es importante y es una consecución o es una secuencia después de haber implementado un embudo de ventas en LinkedIn, que tú tengas estas reuniones comerciales en las cuales puedes aumentar esa tasa de cierre sabiendo los intereses de tus clientes, haciendo preguntas inteligentes. Con esto nos despedimos y nos vemos y nos escuchamos. Del día de mañana tenemos otra valiosa entrevista. Ya saben que siempre martes y jueves de entrevistas vamos a hablar sobre cuáles son las herramientas para hacer networking con Florencio Marchelli. Él es un ecuatoriano, pero que vive en Centroamérica y que nos comenta de manera muy amplia este tema. Así que sin más, si te gustó, ya sabes, compartirlo esto con algún socio, jefe, colaborador, esta información con tu equipo de trabajo. Y si estás en los podcasters, por favor, dejar tus valoraciones de cinco estrellas que nos ayudan un montón para seguir creciendo. Y si estás en YouTube, te gusta este formato, pues también suscribirte para apuntar, como dicen, la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones. Con esto nos despedimos. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Feliz miércoles. Feliz.